La diferencia es abismal La diferencia es el hombre del saco Solo me recuerdas a un aro de baloncesto Que lo observo desde abajo pero al final lo machaco De entre el talento que le ponen sentimiento Pero le echan mucho cuento y eso sí que es un ultraje De vos sacáis proyectos que ojalá se lleve el viento Y como sois unos maletas, os estoy dando un viaje El rab es un acuario, te digo lo que me baso Mi maqueta es un pez beta, la tuya es un pez fallaso No fracaso, evito a los gusanos y me encanta Comparar a tu crío con un grupito de peces mantas Bota, descarga, pome en tus cascos El pan de cada día, queremos el internet Public, fama, fácil, dais asco Autores que corran cual putas de cabaret Yo también quiero que moigan pero no les doy la brasa Seguid poniendo me verde y me transformaré en la masa Hace gracia que chiquillos me digan ¿Qué tal las pinzas? Yo sé que es una plaza donde tolean con la menta Te inviertas en tu rap porque es algo que no renta Te puteo como ha hecho señal los tiempos de Boris Jeltsin No me jode que seas malo sino que no te descuenta Si dices que eres un monstruo entonces yo soy Van Helsing Es tu personaje de una novela de Bran Stoker Que uno te hace llorar y luego te echa una foto Yo me río y causo el pánico en la sida como el joker Quedan niños mueren por querer volar como Pichiotto Nos miran por encima y quieren competir Pero aquí no hay rival Saben que cuando agarramos cualquier rí La diferencia es abismal Nos miran por encima y quieren competir Pero aquí no hay rival Nos saben que cuando agarramos cualquier rí La diferencia es abismal Para mirarme por encima tendrás que usar el jetpack de Django Tú solo ten fe en el dinero Yo soy un crack y tú un mercenario Eres estatua de sal sobre el escenario Me muevo como bordo con la estibia a lo que un dog brisco ¿Cómo vas a sacar disco? Tu ego está por las nubes y comienza la tormenta Y es que uno no te revienta si eres mal y se te sube Rap no es un hobby ni una bandana Represento disciplina espartana No me prendo Jódete si lo que digo es que uno Volveré sobre mi escudo Pero ¿Cómo hablan a Curcix? Solo cuentan las cifras discográficas o Matrix Mandaré a Busculis con mis envega armadas con Lucis Dimas a los Ramón García con maquillas del Gran Brisco Yo te marco un hat-trick porque eres un pussy Tú todo es un mierda y tú solo chupapollas Voy a hacer que pierdas con un puto movimiento Que te sirvo de escarmiento pa' acabar con paranoia Se mula tu shogun y te quedas en un intento Torecen de cultura y no pertenecen a esta Mulan porque perfura el bodoque en mi ballesta Mis shows van mi voice Y al tuyo tres satis Pon precio de entrada y no van a verte ni gratis El agente Murphy se convirtió en Robocop Y el batido feo llegó a ser un cisne Carlos Mayo desarrolló el hardcore Prefiriendo hacer rap los sentimientos antes que business Nos miran por encima y quieren competir Pero aquí no hay rival Nos miran por encima y quieren competir La diferencia es abismal Nos miran por encima y quieren competir Pero aquí no hay rival Nos saben que cuando agarramos cualquier vida La diferencia es abismal Nos miran por encima y quieren competir Pero aquí no hay rival Nos saben que cuando agarramos cualquier vida La diferencia es abismal ¡Suscríbete al canal!